Ya está en el escenario, primo, preparado, mucha suerte, canta, no me doy por vencido, equipo Noel Sajis, Fernando Romero. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy. Y te miro, y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido, pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuánto te nombré. Y yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro, una señal del destino. Y no, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido, este silencio esconde demasiadas palabras. Juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Nunca, nunca se ve por vencido, Fernando. Felicitaciones, mucha suerte. Vamos con la devolución de la maestra Eva, que no se repone, ¿ah? No termina de reponerse después de su eliminación. Maestra, ¿cómo sintió la voz de este participante? Bueno, repíteme tu nombre, amor. Fernando Romero. Fernando, ¿te has sentido cómodo cantando? Dime la verdad. Delante de tu entrenador, dime la verdad, sinceramente. Sí, sinceramente, los nervios, ¿no? Como siempre, un poco nervioso, pero sí, entusiasmado, con ganas de darle. Muy bien. Bueno, yo sé que los nervios, en realidad los pulmones, trabajan el 30% menos cuando uno está nervioso, y eso no permite que los altos salgan bien. Yo te he sentido muy forzado, la verdad, te lo digo sinceramente, muy forzado. Pero has hecho un buen performance, y te deseo lo mejor. Gracias, Eva. Mire, no sabía ese dato del porcentaje de los pulmones cuando uno está nervioso. Por eso, cada vez que yo me acerco a mi esposa, me falta el aire. A mí también me falta el aire cuando te veo. ¡Ah, qué lindo! Nos regalamos flores. Maestro, no es la que le debe faltar ese aire, es a usted. La cosa se pone complicada ya para su equipo. A mí me falta el 70% si sigo así, no. Definitivamente no es fácil, no es fácil, no es fácil. Es una canción complicada porque es una canción que empieza una vez más en graves. ¿Cómo es el tono, maestro, perdón? Me quedo callado. Me quedo callado. Y después... Y hay que... No, no, y hay que... Ponzi tiene esta cuestión de... Yo quiero un mundo contigo. Esa cuestión de... Esos finalitos que yo le llamo el Vladimir al final, el Putin. El Vladimir. Esos quejiditos al final, que es lo que le da mucha onda. El famoso Vladimir. Yo también te vi nerviosito. Es normal, es normal, es normal. En tu proceso de crecimiento. Pero diste las notas que tenías que dar. A veces sentía como que tenías un poquito de tensión en el cuello. A veces cuando estamos cansados o nerviosos se nos tensa aquí el cuello. Es la famosa mano que te aprieta aquí. ¿No? Entonces de repente por eso al final jugaste con una nota alternativa porque estabas ya cansadito. Es difícil. Yo sé que es muy difícil el proceso. Tal vez no dormiste bien anoche pensando en este concierto de hoy. Hay muchas cosas en juego. A mí me gusta lo que hiciste. O sea, estoy orgulloso de ti porque sé que no es fácil. Y en tu proceso de crecimiento estoy feliz por ti. Estoy feliz. Estoy contento. Muchas gracias, maestro. Vamos a ver qué sucede con el equipo de Noel. En breve, quédate conmigo porque se prepara la siguiente voz que ya sacó.